Cuento, siempre escribí, siempre, siempre, siempre. Oye, Carla, cuéntame más de tu mamá, porque me da la sensación que era una mujer de avanzada. Era otro Chile y ella iba como cinco escalones más arriba. Iba como cinco escalones más arriba. Bueno, era mujer, ahora yo lo veo, porque ella se murió cuando yo tenía 17 años, así que yo era bastante niña, y yo creo que no me alcancé a dar cuenta el valor que tenía. Porque, no sé, crecer con una madre que es excéntrica, porque mi madre, bueno, era profesora de filosofía, se vestía de negro como la existencializa francesa, jeans negros, que no sé de dónde sacaba, porque en esa época no había jeans negros, pero ella tenía jeans negros, zapato plano negro, pelo corto, y fumaba, pero no sabía fumar. Entonces fumaba y decía, y era como ridículo. Entonces todo para mí era ridículo en el fondo. Y en mi casa era como diferente a las otras casas, en el sentido de que yo era un colegio en que las mamás hacían mermeladas, hacían manjar, y había unos tés exquisitos. Y en mi casa como que si había pan, era como vientre, y mantequilla. Qué increíble, porque claro, otro Chile donde la mujer está confinada a labores estrictamente domésticas. Exactamente. ¿Y tu mamá andaba en otra? Ella andaba en otra, ella ya andaba en otra. O sea, era, 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 y eso me lo transmitió muchísimo. O sea, eso me lo transmitió muchísimo. Por ejemplo, me dijo cosas como, que fueron súper importantes. Me dijo, una mujer, esto era, no sé, 1970, 73, 74, una mujer, para ser independiente, tiene que ser económicamente independiente. O sea, la única manera, o sea, ella ya me estaba preparando para una vida en la cual yo iba a tener que ser autónoma. Valerte por ti misma. Valerme por mí misma. Y algo que en ese minuto no era una concepción de que uno formaba mujeres para ser autónomas, uno formaba mujeres para ser buenas personas, generosas, buenas esposas, relativamente buenas profesionales, pero de algo que no lo hiciera demasiado, porque tampoco podían opacar a los maravillosos maridos con los cuales se tenían que casar. Entonces, y ella... El concepto era detrás de cada gran hombre y una gran mujer. Exactamente. Pero nunca al lado, ni menos adelante. Ni menos adelante. Y ella ya partía de la base de que, sí, de que yo podía ir adelante. Y que para eso tenía que ser económicamente independiente. Y esas son las razones por las cuales, la verdad, es que nunca pensé en ser escritora. Porque no me imaginaba que un escritor podía vivir, digamos, de lo que ganaba. Y además porque la escritura era como un espacio muy íntimo, muy mío. Yo escribía en cuadernos, escribía estos cuentos que tenía mucho de mi vida, escribía en clave para que mis hermanos no me leyeran lo que yo escribía. Entonces, la escritura era mi mundo. Era un mundo donde yo podía como deslizarme en cualquier instante y estar con la verdad, con lo tangible, con lo real. Por lo tanto, no tenía ni mucho interés en compartirlo con los demás. Oye, Carla y tu mamá, demás militantes socialistas, hay una aventura ahí bien psicomágica, diría Jodorowsky. Sí, porque entiendo que ustedes salían a pegar afiches de Carlos Altamirano. En la noche. Imagino, o sea, una gran osadía biológica. Sí, ella era así, ella era así, claro. Me pescaba, no sabía manejar, así que siempre andábamos en taxi. Y agarraba la cabra chica y nos vayan. Claro, agarraba la cabra chica, salíamos a la calle, buscábamos un taxi, y ya, con estos rollos de papeles y goma, y nos íbamos a pegar carteles de Carlos Altamirano en los muros. Maravilloso, porque nos encontrábamos con otros. Entonces, era todo un mundo nocturno maravilloso que yo compartía con ella y que compartía como con Chile, ¿no? Ese era como el Chile que yo conocía. Y bueno, después me terminé casando con el hijo de Carlos Altamirano, efectivamente. Y eso fue muchos años después. Nada de resaquear, diría Carlos Pinto. Claro, claro. ¿Alguna vez a tu marido le comentaste esto, me imagino? Pero obvio. Fue la primera conversación. No, o sea, se fue muy obvio. Por supuesto, por supuesto. Yo le hacía la campaña. Yo le hacía la campaña a tu papá. Y nos encontramos ya en circunstancias completamente diferentes. Pos golpe, el exilado, yo también. Nos encontramos en Inglaterra. Su padre ya había salido. Pero obviamente que no era lo que era, había sido durante la Unidad Popular. Y me tocó como vivir la parte más dura, digamos, de su exilio, de mi exilio, del exilio de Carlos Altamirano. Gracias. Gracias.